Desastres de última hora La administración Ospina estapa sus cartas de última hora y mientras todos estamos entretenidos con la campaña electoral, en la alcaldía se mueven las fichas que mantendrán el desorden de esta administración por año. Ingenuamente creía que ya acercándose el fin de la administración Ospina y dado sus bajísimos niveles de aprobación, sus actuaciones se limitarían a asegurar una transición tranquila con la siguiente administración, me equivoqué, subestimé al final de la negligencia administrativa que nos ha atormentado durante cuatro años, la peria virtual, el contrato de 100.000 millones de pavimentación, la fallida y la cal inteligente son solo la punta del iceberg. La administración Ospina estapa sus cartas de última hora y mientras todos estamos entretenidos con la campaña electoral, en la alcaldía se mueven las fichas que mantendrán el desorden de esta administración por año. Columna de Alfonso Otoya Mejía El primer gran desastre que planteó Ospina en esta recta final es la desfinanciación del tren de cercanías. Durante su administración, este proyecto evolucionó en contra de la desidia. ¿Cómo no podría inaugurarlo? Ospina solo dio largas. Ahora que es el momento definitivo, amenaza con retirar los compromisos si el proyecto no contempla la creación de un ramal adicional. Más allá de si es necesario o no ramal, que se podría hacer en una etapa posterior, Ospina hace planteamientos sin estudios de factibilidad y sabiendo que esto solo retrasa al proyecto. ¿Será este un cálculo político o responderá motivaciones económicas? Lo segundo es la improvisación y la cancelación de contratos del alumbrado público. Si bien es cierto que esta concesión que se dio hace más de 20 años es polémica, el servicio de alumbrado se venía prestando de manera eficiente. Ante el vencimiento de la concesión, lo natural debió hacer la apertura de un nuevo proceso que permitiera la participación de varios proponentes, garantizando un muy buen servicio y logrando reducciones en la tarifa de alumbrado. No fue así. La administración decidió que en Cali será el prestador del servicio. Como no pudo construir hace unos años una empresa que se llamaba Cali Inteligente, hoy improvisa presentando el consejo a la creación de una nueva empresa y a la vez crea una unidad interna en Cali para hacer lo mismo. Lo preocupante es que esto no es un ejercicio de papel. Se requieren vehículos personal e iluminarias para que la ciudad no quede a oscuras. Si no saben quién va a prestar el servicio, mucho menos tienen la experiencia para hacerla. La última de las acciones intrépidas de última hora es el traslado del servicio de aseo a Cali. Al igual que con el servicio alumbrado con movimientos de contratos, pretenden desconocer las razones mediante las cuales se concesionó el servicio de aseo, garantizar el pago de las pensiones de los trabajadores de Encirva y asegurar la prestación del servicio de aseo en la ciudad. Ambas se han logrado en los últimos años, pero la alcaldía está obsesionada en trasladar los contratos de Encirva a Encali, dejando desprotegidos a los pensionados y cambiando las condiciones de la prestación del servicio. Encali resulta ahora la mágica tabla salvadora cuando ha demostrado que hoy no es ni capaz ni siquiera de prestar de manera eficiente sus servicios básicos. Poca tranquilidad genera que pretenden atornillar a un gerente de poca gestión por los próximos cuatro años. Seguramente hay más actuaciones improvisadas y motivadas por ideologías, oscuros intereses y cálculos políticos. Lo único que quedará de esta administración es una ciudad unida a la necesidad de revivir, pero destruida en su capacidad administrativa de gestión y con los recursos económicos totalmente comprometidos. ¡Gracias!